Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 7 de mayo del año 2024, martes sexto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34. La gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el seco. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado, y sacó su espada para matarse. Pero entonces, Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Sexta semana de Pascua La acción del Espíritu Santo, junto con sus apóstoles, en este caso Pablo y Silas, continúan cosechando. Continúan derramando el Espíritu de Dios, el Evangelio, la Palabra, y sobre todo la conversión. En este texto vemos como este guardia, que no dice que profese a los dioses romanos, que profese a los dioses griegos, o que profese a algún dios, Pablo simplemente cree en lo que acaba de ver, porque escuchó los cantos de Pablo. Y él sabe que eso es una alabanza y es una petición. Los cantos fueron respondidos, la oración fue escuchada, y él, al ver que Pablo no había tomado una ventaja sobre el hecho de que estuvieran las puertas abiertas y las cadenas sueltas, simplemente dice, estos son nombres de Dios, creo en ellos por lo que estoy viendo, por lo que estoy escuchando, y es así como se convierte. Él se convierte sin creer, sin dudar, sin creer en otro Dios, sin dudar en el Dios de Pablo. Él simplemente viendo las acciones, toma la acción de convertirse. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si me voy no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Continuamos con el discurso de Jesús a los discípulos. Me voy. Pero también escuchábamos cómo es que Felipe le decía, muéstranos al Padre. Y cómo es que Jesús también le contestaba, tanto tiempo has estado conmigo. Y es hora de que no conoces al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Ayer, ¿qué es lo que les decía Jesús? Cuando venga el paráclito, cuando venga el que ha de venir después de mí, ese que es el Espíritu de la verdad, le dará testimonio a mí, a ustedes y a todas las personas que tengan que creer. Y eso es lo que pasó con el guardia de la cárcel donde estaba Pablo y Silas. El Espíritu Santo le reveló la verdad. El Espíritu Santo, al ver aquellas acciones de Pablo, supo de quién venía todo eso. Juan describe esto. Me voy al que me envió. Porque el que me envió, sabe que necesito regresar. Yo ya he cumplido la misión aquí. Y el que ha de venir ha de continuar mi trabajo. Pero ya no de una manera externa, sino a través del Espíritu. Y en donde van a salir estos tres elementos propios. En el que se hablará de justicia, de pecado y de juicio. Esos tres elementos son los que va a venir a descubrir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso en esta semana de Pascua, hermanos, que ya se acerca la venida de Pentecostés, la celebración de la venida del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.